Mi nombre es Angélica Álvarez, soy dominicana de Nueva York, ahora vivo acá en Miami. En mi vida me imaginaba verte aquí, Jessy, mucho gusto en verte otra vez. Gracias. Su hermano es mi mentor en la industria, Ulises Terrero. Y mi pregunta es, porque yo soy actriz, pero también soy filmmaker, ¿y qué consejo me das tú como mujer para empezar a hacer lo que tú haces? Para yo tener la confianza, porque en eso es que estoy fallando, en la confianza de yo tirarme y expresar mi visión. Trabajo de productora me va muy bien, gracias a Dios, pero quiero ya lanzarme como directora y producir mis propios proyectos. Cuando empecé, nosotros usamos grabar en film. Entonces, cuando me dijo a la gente que quería ser director, y no tenía nada que decir, lo que fue ok, porque nosotros no pudimos affordar el film. Pero ahora, cuando te digo a alguien que quieres ser director, there's so many ways that you can actually shoot stuff. There's so many ways that you can achieve to make product that if you're going to say you're a director, you have to make the product. You got to make the content. We live in a world now where it's all about content. So if you want to direct, you have to find the confidence to direct. So many people rather sit and watch and say, that sucks, this is bad, this is bad, but a lot of people are afraid to be the one being judged. And you got to find the courage to say, hey, this is my work, and if it's bad, that's okay. My first short film was terrible. And then you get better, and you get better, and you get better, and you got to just, the more you do it, the better you get. You know, we live in a world right now where everybody wants everything like that. And they think they're going to make one movie and become a star and successful, and it doesn't work that way. So you really have to love what you want to do because it's not going to be easy. Te compraste tu primera cámara, estás emocionado buscando tutoriales en YouTube, pero el video no te quedó como tú pensabas. Yo sé porque es lo mismo que me pasó a mí cuando yo comencé. Y de repente, esto pasó. Comencé a viajar el mundo entero y empecé a hacerle video a los artistas y compañías más grandes del mundo. Pero para llegar a esto, me costó muchos años de trabajo y aprender de mis propios errores. Entonces, para ayudar a otro a hacer videos como su carrera profesional, he puesto un entrenamiento gratis de 30 minutos donde te demuestro mis 10 secretos para que hagas mejores videos y mis 5 pasos que me hizo llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos anuales. No importando si es en videos musicales, comerciales, bodas, real estate o videos para YouTube. Estos trucos de este webinar será de valor, no importa lo que usted vaya a firmar. Aproveche y reserva tu espacio para el próximo webinar gratis para que vea lo que me hizo tener billones de vistas en YouTube. Este es el único entrenamiento que encontrarás en español con un contenido tan valioso. Nos vemos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!